Es martes y es turno de hablar de naturaleza y hoy nos acompañan nuestros amigos de S.O.B.R.L.E.F., en concreto está Sofía Morcelle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿quién dijo que en la estepa no podemos encontrar belleza y que no crecen flores? Eso es. ¿De cuál vamos a hablar en concreto? Bueno, hoy vamos a hablar de varias especies en concreto, del género limonium. Lo tenemos aquí en la mesa, bueno, tenemos una muy parecida para que, bueno, pues los oyentes puedan verla aproximadamente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene este género? Bueno, pues este género, como podéis ver, no solamente tiene una flor, tiene varias flores. Tienen como el ramillete, ¿no? Eso es. A eso se le llama inflorescencia. Os podéis imaginar, por ejemplo, una rosa que solamente tiene una flor, pero aquí en un ramo encontraríamos, es decir, en un tallo encontraríamos un montón de flores. Entonces, son una de sus características y luego la podemos encontrar a lo largo de varias zonas del mundo, en concreto en casi todos los continentes, excepto en Groenlandia. Y encontramos en concreto, en total, perdón, 120 especies. Son bastantes, pero la mayor parte de ellas la encontramos en la zona mediterránea. Y aquí en Aragón, ¿dónde podríamos localizarlas? Aquí en Aragón podemos encontrarla en varias zonas, pero siempre con unas condiciones un poco concretas. Siempre en zonas con alta salinidad, cerca de la ribera del Ebro, y en lagunas o en zonas con agua o temporal o permanente. Pero siempre con zonas pues de unas características muy áridas, extremas. Eso es. Sí. Qué curioso. Y son resistentes porque aquí las estamos viendo que florecen y bien. Y luego además, en concreto en Aragón, creo que tenemos una especie que solo la tenemos aquí. Eso es. A eso se le llama un endemismo. Es la limónium aragonense y únicamente se la encuentra en Aragón en dos poblaciones concretas, que se localizan en Teruel. Es la única zona que se la conoce en todo el mundo, con lo cual pues la hace bastante especial. Y luego además también incluso están amenazadas, ¿no? Sí. En concreto, encontramos en Aragón dos especies que se encuentran amenazadas. Por una parte sería el limónium aragonense, que ya lo hemos comentado anteriormente, y la otra sería el limónium estenotium. Perdón. Y claro, además también como viven en esas zonas un poco así más extremas, quizás están un poco también amenazadas porque tampoco se le ha dado la importancia, ¿no? El ser humano a esas zonas y es como, bueno, pues la estepa, ¿no? Que como que no se aprecia, ¿no? Lo que pueden crecer en esos ecosistemas que también son muy ricos, ¿no? En cuanto a vegetación. Sí, eso es. Un poco de vegetación, claro, no es tan exuberante, obviamente. Tenemos la mala suerte, por un lado, que a estos hábitats, a las zonas esteparias, socialmente no se les da mucho valor. Pero no obstante, desde el punto de vista biológico, tienen un valor impresionante, increíble. ¿Qué podríamos hacer para salvar esas poblaciones amenazadas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en concreto dos cosas muy importantes o las más importantes. Por un lado sería mantener estos hábitats que son tan característicos de las estepas, protegerlos y por otro lado, sobre todo, no recolectar estas flores. Históricamente estas flores se recolectaban para hacer ramos, hoy en día ya utilizamos otras variedades cultivables, pero lo que debemos hacer es no recolectarlas si vamos a verlas. Podemos fotografiarlas, eso no hay problema, pero no recolectarlas. Se mira, pero no se toca, eso es así, como si fuera un museo. Bueno, Sofía, queremos ahora compartir con todos los espectadores una cosa que hemos descubierto nosotros y creo que todo el mundo lo tiene que saber también. En la página web, que vamos a ver si podemos pinchar la señal de esta tablet, el enlace que estamos viendo es seo.org barra cámaras. Se van a encontrar con esto, bajan un poco y aquí van a poder encontrar en tiempo real lo que está ocurriendo en un comedero de aves, en concreto en Binacet. ¿Qué es lo que ocurre? Lo estamos viendo aquí ahora mismo esa imagen en directo que es de noche, entonces pues no se ve nada, es normal, pero le podemos dar también para atrás y fijaros, vamos a ir a ver lo que ocurrió hace unas horas, a ver si termina de cargar y ahí estamos viendo pues esa actividad. De hecho, nos ha impresionado tanto que estamos enganchados, llevamos varios días aquí pendientes de lo que pasa en este sitio y vamos a ver imágenes que grabamos durante el día de ayer para ver un poco el proceso, lo que pueden ver los espectadores en sus casas si se conectan. Fíjense, ahí vemos ese transporte, cómo les llevaba el alimento, ahí lo están descargando, lo están descargando ahí y enseguida, en cuestión de minutos, fíjate cómo se pone, qué estamos viendo, qué especies hay de todo, ¿no? Bueno, pues sobre todo lo que estamos viendo son milanoreales, aunque también hay otras especies, hay corbidos también, como ese que tenemos ahí detrás, el que está comiendo delante es el milanoreal, el que está por detrás es un cuervo. Fantástico, no sé, me parece, seo.org barra cámaras, podéis echar la tarde y el día, porque vamos, tú puedes estar observando horas y horas, está ubicada, cámara web, en el muladar de Las Pichillas, en el municipio osense de Binace, de aquí en esta casa que somos muy de Slow TV, pues oye, a lo mejor puede salir algún proyecto de aquí, Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.